Yo sé que era una mentira Nunca lo esperaba de ti Te dejas aquí plantado No me puedo quedar saltado Miro al sol, no hay dolor Yo sé que hay más amor Miro al sol, no hay dolor Yo sé que hay más amor Miro al sol, no hay dolor Yo sé que hay más amor Miro al sol, no hay dolor Yo sé que hay más amor Machingada Machingada Machingada, padre ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!